Buenas tardes, bienvenidos a la doceava sesión de la Comisión Eriza de Salud, Prevención y Combate a las Asociaciones a Salud de la Ciudad de la Comisión de Nueva Estadística del Sistema de Nueva Estadística del Sistema de Nueva Estadística del Sistema de Nueva Estadística a las 14.25 en la Sala de la Iglesia. Con el cual le voy a pedirle a favor a la compañera, por favor, su plana, que nos haga que se lo haga antes. Con mucho gusto, vamos a, este, número uno, la orden del día, registro de asistencia y declaración de con, vamos a tomar asistencia. Ciudadana Marieta Medina Rodríguez, presente. Luis del Gran Martín Franco, presente. Ciudadana Cristela de la Torre Cacapar, presente. Ciudadana de la Retejera Anán, también. Y Ciudadana María del Carmen Agregues de la Guardia, presente. Bueno, como sigue el coro, seguimos. El segundo punto es, bienvenida a los asistentes, ya lo dice el doctor. Tercer punto, acciones a realizar el llano mundial para la reducción del suicidio. Cuarto punto, acciones municipales para la reducción contra el dengue. Quinto punto, la visión de justicia de autorización para la compra o reembolso de medicamentos a usuarios de servicios municipales. Sexto, petición de apoyo realizado en el del oficio catorce, diagonada, diagonada OMA, diagonada OMA, diagónada OMA, diagónada OMA, diagónada OMA, diagónada OMA, diagónada OMA, diagónada OMA. Si están de acuerdo en aprobar la orden del día, vamos a levantar la mano. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Muchas gracias? Sí. ¿Muchas gracias? Sí, muchas gracias. También quería preguntarle a la invitada del capitán Daniel Torres, que es el director de protección civil. ¿Por qué viene nuestro capitán Daniel Torres a una comisión de salud? Ahorita lo vamos a ver, no tiene mucho que ver el capitán Daniel, su equipo de trabajo de protección civil en los dos primeros temas que vamos a tratar a continuación. Sí. Entonces, punto número tres. Acciones a realizar ya un día para la organización del suicidio. Ok, muchas gracias. ¿Me permiten hacer un breve historial? Hay un día mundial para la organización del suicidio que desde el año 2003 se ha comodido esa fecha como día mundial de la organización del suicidio en concordancia con la organización mundial de la salud y la asociación internacional para la organización del suicidio. El objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio ha aumentado en México un 275% en los últimos 20 años. Y aquí viene lo más interesante. Las primeras tres causas de muerte en jóvenes de 15 y 19 años son, en ese orden de importancia, homicidios, accidentes de tránsito y el cesar por suicidios. Jalisco es el estado con mayor cantidad de suicidios y la dejan de los altos es la zona más afectada. Entonces, es un fenómeno ya de salud de la organización para trabajar en eso. El segundo estado es el tener el índice de suicidios necesitar lo mismo y que los seres se los vayan a chivar. Entonces, viendo esta situación, a través de un comité de salud que ya previamente establecido y con el Instituto Caliciente de Seguridad se trabajó para realizar el día mundial para el suicidio en el día martes 27 de febrero, el día martes 27 de febrero, el día martes 27 de febrero. El horario es de 8 de febrero a 4 de la tarde y la sede es en instalación de la preparatoria regional de Jalisco. En este caso, estamos trabajando en varias instituciones, aunque es en la preparatoria, es abierta la convocatoria para que toda la población que guste acudir se presente y pueda participar. ¿Por qué es una preparatoria? Porque hay un porcentaje de personas que son de 15, de 19 años de edad que son las personas de mayor riesgo que se producen suicidios. Esto no significa que el menor lo realice o personas adultas tampoco, pero también lo realicen, por eso es un evento abierto. Va dirigida a esa población principalmente, pero va sin olvidar a la otra población. ¿Y un consistente, conferencias? Va a haber varios tipos de actividades, va a haber talleres, 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 va 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 haber talleres, y autoestima son varios talleres al mismo tiempo por lo cual la preparación nos apoyó para que dentro de sus mismas aulas y otros en campo no abierto se lleven este tipo de actividades y van a ser unas personas en un taller y pueden irse para que todo el mundo vaya a los eventos que ellos les interese es un evento 100% aumentado, no se les está obligando a la prepa a los alumnos de la prepa así que 100% aumentado y que lo tenemos que ir a ver vamos a tener un problema de 1800 personas muy buena acción preventiva o sea, preveniendo que en un futuro tengan esa tendencia sin asesino porque las personas que ya están en ese proceso de depresión y de autodestrucción pues ya no no las hace asistir a ningún evento de esos a menos que pues alguien muy cercano o con mucha habilidad las convenciera de asistir pero no importa se está previniendo que es lo más importante la medicina más eficaz la preventiva o sea si asiste esos 1800 o 2000 jóvenes a todas estas actividades pues vamos a aplicar la medicina realmente y va a ser muy importante creo que es algo muy interesante muy importante porque inclusive aquí te van a enseñar cómo detectar una persona con la condición de suicidio se comenta que por cada persona que se suicida hay 25 personas en promedio en intenciones de suicidarse y por cada persona que se suicida hay alrededor de 150 personas en el entorno de esta suicida entre familiares amigos vecinos los compañeros de labores o compañeros de escala que se ven afectados es un tema eso ya es un tema que se encuentra como salud pública es un tema que se puede afectar y es un tema que afecta a claramente la medicina pero no es que no es lo mejor porque las dicen que ya están afectados es poco lo que se puede hacer pero los que no están afectados todavía que no se afecten es una ganancia enorme si si la intención debe ser mucho énfasis mucha propaganda en este tema obviamente siempre menciona lo que también nos comentó recientemente en unas acciones que hubo sobre una exposición de este fin de semana en el tema de la intensidad de diversa la intervención oportuna de la protección civil sobre la protección civil así es gracias gracias por la organización el fin de semana sábado una niña de 14 años intenta alojarse de un frente de catuna afortunadamente llega a su hogar pública hacer acercamiento con una chavita y luego bajarla de manera voluntaria y luego hacer cambiar su estado de ánimo que es que nos compete nosotros en los primeros auxilios psicológicos los autos con esta situación queríamos dar ese movimiento porque no vamos a bajarlo sino que va a seguir y hay que buscar el detonante porque lo quiero estar regresando este consejo nos ha ayudado a trabajar en un equipo muy fortalecido muy eficiente quiero mencionarlo porque tuvimos la disponibilidad de contar con ayuda para la niña de hecho ya tuvo una entrevista con la niña y ya tuvo una entrevista con los papás entonces se le unió el seguimiento y se llevaron el seguimiento por lo que domingo siente de la noche hay una niña en un homicidio cuando arriban los paramédicos al lugar se encuentran una chavita de 23 años con un niño de dos pero ya estábamos embarazada con una distinción de 28 semanas y al verla notamos que se encontraba totalmente drogada no quería asistencia queríamos revisarla queríamos saber que sus condiciones las estaban bien porque le notamos sus padres sin unas sangre entonces lo que nosotros le queríamos proporcionar la ayuda no quería no quería que le estaba en un homicidio hablé con la con la psicóloga la directora la parte de aquí inmediatamente se me ha dado a hablar hablé con la de la de la de la desarrollo social inmediatamente se me ha dado a hablar hablé con la doctora Torres del hospital de la hospital de la inmediatamente yo estoy puesta pero voy a al hospital tuvimos una buena conversación la diapos y la entregamos a uno de sus familiares de hecho tenemos hasta el para darle una mejor atención pero lo que nos importaba normalmente es el ciclo de la Vamos a buscar, pero al siguiente tiempo pasando. Entonces, también fui preocupado por eso, ya intervino de manera que llegó el postulado social y ya está trabajando también en el caso. Entonces, otra vida que logramos intervenir por parte del comité que se logra dar seguimiento. Y el lunes, de lunes a la mañana, en los parques y también en los parques, en los parques, en los parques, en los parques, buscando un árbol, una cuerda. Entonces, se hizo preocupado, nos activa. No lo encontramos, no nos encontramos, no nos encontramos, vamos a ver qué pasa. No, estuvimos continuamente, estos parques, a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar a esta persona y realmente tuvimos un diálogo. Sí trae ahí esas intenciones, pero afortunadamente no es en el caso. Entonces, creo que, y también se ha de eso y mucho por parte del comité. Creo que el comité está haciendo una muy buena función. Preocupados por darle seguimiento a estos casos, también por parte del comité. Están bien convencidos. Y la verdad, yo le, yo lo agradecí en el comité, la intención de todas las personas que colaboraron y que estuvieron en el momento. ¿Sabes? Estaban mis años, ¿sabes? Estaban viviendo el domingo con los familiares. Puesta la camiseta, a dar en el momento. Entonces, si ha dado resultados, son tres minas. El fin de semana, tres minas que quizás, si nadie se ha intervido, haya pasado otra cosa. Pero también esa parte nos coge, ¿no? ¿El tercero tiene o no? Es un momento, desde 20 años. Es que son un momento de los padres. De los 14 a los 29 años. Muchas gracias. Como entero, también que tenían profesionadoras, porque de hecho, estaba por medio de salud mental, tenemos tres etapas en el momento. Nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan camisetas, nos dan camisetas, o por lo que van, así. Algunas, este, yo, manejarse un fin más o dos, pero ellos se lleven un fin más gratis. A la atención de, algunas, de, algunas, de, una camisa de la camisa de la camisa, y luego otras camisetas. Sí, 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 sí. Y aquí, básicamente, es esto, el objetivo de la Comisión Eurógicamente, es, por lo mismo, la Comisión Eurógicamente, con énfasis en los adolescentes y adultos colunales, es elección de factores, inspectores, de función de conducta de riesgo, de fusión, así como los factores de no sustitución psicológica. Y, de mi intención, bueno, acá lo dan esta comisión, que están enterados de esta toma, para implicarlos, también, para la memoria de la Comisión, para celebrar ese día y ver a la fecha ¿El martes 10? Es martes 10 de septiembre a las 8 de la mañana, 6 de la tarde ¿Dónde nos vamos a hacer la fase de hoy? ¿En dónde? En la mañana, ¿para qué ver? La mañana, ¿no? Está en la población más tarde en la mañana, en Tavia, Colombia del Rojo Bueno, ya tenemos que estar ahí en el martes a las 12, ¿verdad? ¿De la inauguración? ¿Qué es la inauguración? A la nueva inauguración empezamos nosotros a hacer la fase que es de la que formó Pero a las 12 ¿Van a ser el acto de inauguración? Pues yo voy a estar en las posiciones pero trato de salir de ahí A ellos están Sí, gracias Seguimos con con el punto número 4 Acciones Municipales para Prevención contra el del Ok El día de aquí hemos convocado existe un una una comisión de 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 municipios por la salud que está procediendo por el presidente es para una red regional ya no habría que destacar en esta red regional en esta red regional que está conectada por el presidente de zona Miguel de la zona es la persona que recibe esta red regional en relación a qué hay una enfermedad que afortunadamente y actualmente no lo hemos tenido en forma presidencial pero sin embargo ahí viene ¿sí? ahí viene porque es hablamos del dengue que es una enfermedad que viene que viene varias fases fase grave fase moraga fase hemorragica pero en los años anteriores se amenaba en zonas como de Puerto Vallarta zonas de la costa quien hace unos años en Guadalajara actualmente ya está en Guadalajara que es un caso de salud pública bastante bastante grande y nosotros muchos que estamos ahorita vamos a Guadalajara vamos con unos llanos regresamos también y este es un ciclo donde pueden meterlo en contacto porque es un escrito de de y aquí nosotros como municipios tenemos la obligación de mantener nuestras fuentes de contaminación iluminarias como Kevin dice yo quiero pedirle a la población general que tiene acciones preventivas pero quiero empezar con la casa esto significa poner el y que nos correspondan nosotros los rotos valdíos que nos corresponden los grigos que nos corresponden los depósitos viviantes todos entonces también lo había comentado que ayudan mucho también a desarrollos de los ríos con de también con aspecto para dar básicamente una dos de la de de la ciudad por diferentes razones no no necesariamente para evitar las limitaciones pero no existan dentro de los arroyos que no existan dentro de los terrenos valdíos a las situaciones que nos se van a producir la construcción de los doctor en los anteriores yo recuerdo haber visto familiar la población o sea veíamos familiar las avenidas algunas calles la plaza también y así que no se hace este hay una esta este tipo de elementos hay un tema que dice que la salud es un compromiso de todos y el compromiso se refiere a nosotros con el movimiento se refiere a nosotros como persona se refiere a la sociedad a la comunidad pero también se refiere a los servicios de salud en este caso la secretaria y ellos de alguna manera están realizando acciones manejan ellos dos tipos de de situaciones cuando somos beneficios y cuando son ya los tipos que ya tienen entonces hay un que se le llaman abate que es el tipo de sustancia que realizan pero están utilizando pero seguimos en la misma situación ve que lo comentó usted y estoy de acuerdo la mejor medicina la más económica pero definitivamente la más eficiente es la producción entonces aquí es girar a través de esta comisión para que tomen canciones específicas para evitar que no existan áreas donde haya encharcamiento de agua y que eso no sea por el corazón de el que entonces vamos a hacer la información general pues sí como también es como podemos hacer más porque a nivel personal pues yo creo que bueno las personas que somos conscientes de este peligro pues la causa de que nuestras casas no hayan recipientes con agua en chalcate o de muchos días qué sé yo en otro sector de la población probablemente todavía no hayan creado esa conciencia si haya ese riesgo por la misma estructura de su casa y cosas así pero lo que es áreas grandes como es el río como son arroyos que son los lugares en los que puede protegerar más esta incubación pues eso ya no depende de la población eso depende del municipio y yo no sé qué posibilidades había por medio de la Secretaría de Salud que cuidaran esos lugares yo no digo que todas las calles o todas las casas no esos lugares a los que la población no tiene acceso si la idea es que nosotros tenemos como cultura dejemos la información algo tan sencillo como tener un par de la serie que hay que no se plantear la persona no te sale a esta parte no vamos a la otra de la que no se para poner la bien gracias al inicio de lo que hubo sido la temporada de el club que se produjo el masaje municipal de la en el cual el don de metro se comprometió a punijar los abuerdos y los ríos por parte de la secretaría ha cremado más para la continuidad si se está llevando a cabo esta actividad yo le pregunté a él y dijo que desgraciadamente se habían roto pues no sé un poco más que aparatos sea para que uniga y así la secretaría y no la salida reemplazada eso bueno que de hecho yo sí que están con 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 que están las secretas de salud y en coordinación con ellos lo que digo desde siempre desde antes lo han hecho nada más es apontarles o que lo retomen si a qué leías de anticipar bueno hace cuatro semanas no hay un coer aquí de Degli pero en Degli se lo trajo de la playa lo cuidaron varios mosquitos y cuando él venía de la playa él ya se se sintió mal con pie con dolor de cabeza si no entonces eso se lo indicó no no lo detectaron hasta que tuvo una marcha no al final o sea la esta con la detectaron que no lo adquirió aquí y por eso no se va a producirlo por no sé pero bueno ya dijo que al final había necesitado de el que viene como lo comento o sea el mosquito que nada se crece se reproduce un buen montón pero el El mosquito va a tener que tener que tener personas, el mosquito va y a tener una persona infectada, ¿verdad? Y luego va a él. ¿Cuántos minutos? Es que es transmisor. ¿Es transmisor? O sea, el mosquito ya picó a alguien más. ¿Anda? El mosquito ya picó a alguien más. El mosquito transmisor ya tiene que tener porque picó a alguien más. Pues imagínese, si este muchacho ya han infectado, lo picó otro o otro. O sea, si es un esfuerzo, la verdad. Si hay que tomar técnicas personales y a nivel municipal. Yo le comentaba al doctor que también le damos una campaña con imágenes para llevar esta campaña a casa, a todos los ciudadanos. Podemos utilizar las redes sociales. Podemos utilizar los mensajes de WhatsApp. Acabo de mirar las imágenes que la Secretaría del Señor permite como recomendaciones y que nos han dicho, ustedes retornillan a ponerle su equipo, pónganle lo que ustedes quieran, quieren modificarles. Pero la idea es que ustedes lleven un mensaje a la formación en la buena concentración. O sea, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por si no se puede ir a colaboración en su asociación? Claro. A lo que le dices, ¿verdad? El día de hoy, entiendo, porque le voy a asistir a una... 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 para... para... para evitar a la población en su asociación, y previo a esa... esa... de la que me pintaron, se hizo un mensaje sobre el mundo. Para que... para que... para que... para que de una manera se prohibiera. No, no se leen. No, no se leen. Y sigo insistiendo. Para que... para que de una manera... estamos a ver, ¿verdad? Nosotros... no lo tenemos, pero no hay que esperar. No. No, 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 no. de la�alda Uruguay en el caso de los municipios. Ok. Cuando nosotros, empezamos a esta administración municipal en octubre, se pidió que se hiciera un cuadro básicamente laática. En el cuadro básico, de alguna manera, porque fue que se hizoитьmania en el municipio także no se pod矛fería en una manera adecuada, se proporcionó a la Secretaría de Comunicaciones yo lo tengo también en relación con el sector salud de la lista del cuadro básico a quien dirige actualmente la Secretaría de Comunicaciones que se trata de alguna manera hay unos medicamentos que la población en los estados están la población usual de servicios médicos llámese empleados llámese familiares llámese publicidad entonces yo le autor le hice un proceso de ejercicio pero es que dentro de un cuadro básico de la Secretaría de Comunicaciones que revisamos que de alguna manera o lo de jurar 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 para revisar sin embargo estamos un poco de este proceso no nos lo ha regresado pues sin embargo me dio una solicitud de granos pacientes donde está solicitando la autorización para comprar cualquier impulso o que se incorpore todos los medicamentos de estos medicamentos que están por la primera de estos medicamentos del sector salud entonces no sé quiero revisar o quiero tratar yo soy ¿tiene el nombre de los medicamentos? si son varios pacientes también de los medicamentos ¿no? obviamente no es un nombre de pacientes pero sí de los medicamentos las personas ¿no? hay ahí hay tanto la todo ya son muy cortos bueno aquí en algunos de estos productos existe que vendría siendo dentro del cuadro estos están fuera del cuadro básico algunos no todos existen en genérico pero los que existen en genérico si se manejan en la presentación genérica pues se pueden autorizar ahora hay algunos que porque todavía no están entregadas o su patente nada más se manejan el aborto de la vacina no hay genérico bueno esos yo ya les di una opción que me parece la más práctica y la más adecuada un distribuidor de medicamentos un no es distribuidor es un mayorista a nivel nacional ya logramos a ver los papeles del ayuntamiento que no es cosa fácil pero ya logramos cumplir con todos los requisitos que yo creo que tienen gracias a la acta de defunción tienen un montón de requisitos ya el medicamento los reunió todos los papeles que se necesitaban ya los presentó y ya fuimos autorizados con crédito aparte tenemos crédito ahí yo les dije ya tenemos esta puerta que es un mayorista que significa mayorista que tiene todos los productos que usted se pueda imaginar que usted pueda conocer todos tienen ellos no es como una distribuidora que es limitada es todo una farmacia una farmacia nacional a nivel nacional entonces yo les dije ya tenemos esta oportunidad en lugar de estar mandando a la gente a la farmacia X a comprarse un medicamento que lo pagan en su bolsa y luego a traer para que aquí le den su dinero entonces nos evitamos eso y se pide por medio del mayorista como si fuéramos a una farmacia pero es virtual porque se va a hacer con medio de una llamada telefónica claro que va a haber alguien en medio que lo autorice para un control llámese director de provincia junto con la doctora Peña o sea no sé que haya un cierto control para que no cualquiera pueda acceder a ese apellido pero esto nos evita mandar paciente a la farmacia que pague el mismo su medicamento hasta el genérico se lo vende a un precio mucho menor que la farmacia porque se está mandando por genérico y por más genérico a la farmacia y a precio público no hay el que más descuento le hace le hace el 10% de descuento pero es de precio público este mayorista nos va a vender a como le vende a la farmacia así nos va a vender a nosotros entonces que se quiten eso de mandar al bolso se pide al mayorista lo piden hoy a las 11 y media de la noche todavía se puede pedir y mañana a las 10 de la mañana ahí está entonces nada más decirle fácil que mañana no va a presentar mucho yo ya yo ya esto lo presento lo que diría lo que diría quedó de informar a la doctora pero bueno no he hablado últimamente con mi representante para decirle Chugo cuánto le han pedido si no le han pedido nada se nos va a hacer para el presidente y nos costó como 6 meses entonces ustedes tienen su opinión si todos estos medicamentos los tiene el mayorista genérico o no porque a mí no nos hay muy preso está la solución así pígalo el mayorista es una empresa tan grande y tan seria que no hace todo es bajo estricta factura firma de recibido hora de recibido o sea todo está no hay forma está ahí lo que diríamos bien controlado claro tiene que haber una o dos o tres personas involucradas para que no se haga mal uso de este acceso ¿verdad? que alguien mira aprovecho y pido para mi papá para mi mamá para mi primo o sea claro que tiene que haber filtros que autoricen el cliente ¿sí? pero yo digo que esto viene a solucionar un poco de esto aquí la propuesta en este caso específico si lo queremos saber votar ¿será con la intención de que se basaran los mejores que están suficientes que están dentro del cuadro que son genéricos que se meten como genéricos y que trate de ser con esa ¿los que sean genéricos? así le hacemos a ver a la revista a ver señor en estos productos que le estoy pidiendo mándenme y lo que no haya de médico pues mándenme como lo tenga para no no publicar a quienes ya están en ese tratamiento ¿sí? pero pero bueno esto lo podemos acordar aquí pero tiene que saberlo la doctora Peña y tiene que saberlo si lo vamos a mandar esa es la idea si estamos de propio lo que estamos y sabemos ya una vuelta que se me ha enlugado la doctora y la prioridad las instituciones y las indicaciones de que estos americanos que están solicitando se buscan al proveedor del mayorista y que se maneje como genéricos los que están con patentes y los que están pero bueno me queda bien claro que no cualquier persona tenemos acceso a ser ese pedido ¿sí? porque bueno hay muchas claras definitivamente tiene que tener pues o sea porque si cualquier persona puede matar y necesito eso no 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 tiene que ser no si no se convierte en autoservicio en autoservicio tiene que tener un control ¿por qué? porque la receta va a respaldar la factura tiene que ser una factura o receta es que cualquiera no puede hablar y tampoco es a cualquier problema no tiene que ser una persona pero con otros filtros atrás así es unas tres y que la factura esté parada con la receta la receta tiene el nombre el número del paciente tiene el nombre del paciente tiene el nombre del paciente tiene que doctor se lo indicó entonces eso es un respaldo por eso yo bueno a mí se me ocurre que es importante pedir cada pedido cada receta es un pedido claro no podemos apagar por ejemplo hace falta todo eso tráiganme los del pedido no porque luego es difícil cuadrar a quien se fue cada cosa cada receta es un pedido así sea un producto como el seguro disfruten la receta y no cada receta es un pedido y digo esa es una una forma de dar un servicio de ya no estar deteniendo el servicio y que el ayuntamiento este este organizado exactamente que ya no estemos abiertos siniestras y ¿verdad? tiene un nuevo control entonces ¿cómo se quiere se mande a la doctora Peña y a la doctora de hoy se utiliza la adquisición de estos medicamentos por nueva productividad y que existan genéricos que son ingenéricos el medicamento que existe el ingeniero pero mantiene el ingeniero eso ya se puede traer con el proveedor y hacerles aclaración porque él se le pide con el nombre comercial y él es que le digo que esa empresa tiene todo a ver si es que no hay limitantes bueno alguna vez tiene faltante pero no porque no lo tenga contemplado sino porque se le acabó tendrá un faltante pero a ver si lo tiene todo en genérico y en original tiene todo sí ah entonces ya punto número 5 petición de apoyo realizado ah sí 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 petición de apoyo realizado mediante piso 14 yo voy me 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 mandaron por parte de la actualidad de la una petición para un apoyo de remolso a una persona que de alguna manera es jubilada del departamento y estuvo utilizada en un hospital privado de la sanidad el 14.16 de agosto obviamente esto generó un costo y la familia de esta paciente es la hija que está solicitando el apoyo para que se haga el remolso de la factura la factura ha ido la cantidad de 3.429 pesos si me lo comentan en el comentario yo antes de ser yo lo comenté con la doctora Peña que esto no tendría que pasar a la Comisión de Salud ya que existe un reglamento establecido donde a la persona se le apoya con un porcentaje relacionado al cobro que se realiza bajo un proyecto de convenio con el hospital de la ciudad el hospital de la ciudad tiene un costo hacia el centro hacia el centro del departamento y eso es el reglamento aquí se le apoya la idea la intención se le apoya desconozco cuánto sería la cantidad que el hospital de la ciudad cobraría pero básicamente en base a esa de la niña lo que cobraría el hospital porque luego convenio que ya existe ¿verdad? perfecto pero bueno cada intervención tiene un precio en el tablador ¿no? sí ya lo tienen entonces como ya hay intervenciones de algún tipo de esta persona por alguna enfermedad si hubo atención o no fue que aportadamente no fue no fue sí no fue sí sí por eso un poquito entonces que vean en relación al tablador entonces si están de acuerdo en tal cosa sí pues ¿está de acuerdo? sí y yo quiero decir que este pues el ayuntamiento que sí funciona es como llegar al tablador de acuerdo a cierta situación y y es una ayuda que no se cubre todo no se unseguró de hecho de hecho yo comenté y lo sigo comentando que el familiar el paciente tiene que ver eso de esa familia ¿sí? porque ellos que en eso no me dan la salud de lo que tenía y si van a discutir que no se le da lo que yo que me interesa lo estamos dejando sin embargo los puestos no los puestos como ayuntamiento absorbido todo el tipo de puestos por eso vamos a hacer un adelgamento de existencia y las peticiones que no se hacen con el que se les apoya la economía yo creo que por eso ya va a estar el seguro para que la atención esté completa así es ¿verdad? ya es una mejor esa es una mejor sí entonces punto número siete puntos valios ¿qué punto valios puedes tratar? pues no ya no lo tratamos esto de los medicamentos no sé si hablaré o no este servicio lo utilizaríamos únicamente en el mandato del medicamento porque se sigue metiendo pedido a la decisión se sigue metiendo a o sea se sigue cotizando para la ley pero no se metiza este servicio de mayorista sería únicamente para el medicamento faltante para no mandar al paciente a la farmacia lo que haya ahí se le va a dar de mi grado una pregunta si decimos ¿esa proveedor está en Tecacitlán o sea en un otro lado sin que la gente si hubiera aquí en Tecac porque atendé a todo bueno la regreso es cuando yo como empleado directamente le quiero algún medicamento me da mi receta servicio médico municipal no lo tiene puedo acudir con esta no pero no puede directamente directamente no mañana se la solicitó servicio médico al ver que no hay le van a sentir de la farmacia no el medicamento le tire la autorización le tire la autorización a la doctora y la doctora a su vez lo pide al momento a proveedoría y le digo hasta las once y media de la noche o sea todo el día hasta las once y media no recibe pedir y lo enviaron por día a las diez y media de la mañana ya está tejido en el lugar entonces se acumula o sea si el día saben antes que digo diez diez recetas que no pudieron sustituir ahí porque no hay el medicamento estén partando estén requisiciones hasta que pasen requisiciones hay un peligro ya sabemos el procedimiento no lo hay el lugar que manda a la farmacia es que es una farmacia gigantesca virtual porque nada más por teléfono pero luego si no llegan el medicamento o sea está no hay un buen servicio hay que buscar si damos un buen servicio pues no sea no si lo no o sea te lo digo porque yo lo he utilizado como producto toda la vida de los pacientes y todos pues si tiene que vivir y o sea es que mira tendríamos que vaya el paciente a buscar el medicamento uno tiene que se le proporciona nada más que al otro y nada más si es una urgencia se va si es de urgencia la urgencia se va al regional se va al hospital si es realmente de urgencia estamos hablando de temores de un trabajo como no se va a atender ahí en el monitor que se va al hospital entonces estamos hablando de tratamientos que que pueden que pueden esperar unas horas así es entonces este evitamos que vaya a la farmacia evitamos que ellos desembolsen su dinero que luego para reembolsarlo a veces faltarían dos, tres, cuatro semanas entonces ya no van a tener eso se les va a sustituir al otro día su medicamento y y este esa factura pasa al proceso de pago porque nos dieron 30 días cosas que sí muy buenos muchas gracias no quiero nada de esto pero son medicamentos para enfermedades o para los niños que son tres de un día o no son crónicas y algunos los hay ya pero no ha sido algo que no ha sido ya si normalmente lo hay normalmente no hay pero cuando el periodo está en proceso en el día pues ya sabes en los martes si pasa a los 50 los jueves si es menor de 50 entonces tiene ese proceso hasta que pasa por por el día si ellos tienen su requerimiento el viernes hasta el siguiente martes según la cantidad o el siguiente jueves va a entrar su requerimiento cuando se autorice ahí la requisición pasa a el el proceso para que un tratamiento no se toque no pero por eso ellos van los que tienen tratamiento así van cuando quieran 5 pasillas 6 pasillas no van cuando las se van si 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 pues con un punto barrio número 8 de azul pues en las 15 con 12 minutos del miércoles 4 de septiembre del 12 vamos por la sesión de la comisión de salud por la comisión de la de la comisión